¿Qué significa para ustedes participar de esta marcha? La marcha de los marcos está en Paraguay y esto, muy poco se ve, nada. ¿Es la primera vez que participás en esta marcha? No, varias veces, pero primera vez me vestí así, en Paraguay. ¿Y qué tal ves la recepción de la gente? Muy bueno, me gusta mucho, porque acá es un país diferente. ¿Y qué está pasando en Paraguay con la comunidad? No, con la comunidad hay mucha discriminación todavía, no se acepta nada todavía. ¿Falta todavía? Falta mucho, falta mucho. Y acá estamos abriendo. ¿Y qué tal la gente de Buenos Aires, los porteños? Los porteños muy buenos, yo estoy saliendo con un porteño hace 15 años. Ah, sí, es él. Bueno, muchas gracias.